A pesar de recuperar la certificación libre de aftosa, la importación de leche y el cambio climático tienen en crisis al sector ganadero. El Senado citará al ministro de Agricultura para buscar salidas a esta problemática. Sandra Zuluaga visitó una reconocida región ganadera. Son diferentes las dificultades que enfrentan pequeños y medianos productores de leche y de carne. Cada vez más la importación de productos lácteos vulnera a este sector. Estamos terrible por la entrada de mucha leche del otro lado, está muy bajo el precio y el patrón no tiene ni para pagarle a uno. Las altas y bajas temperaturas también afectan considerablemente a estos productores. En este año o en los últimos años nos ha afectado primero que todo a nivel climático, falta de pasto y lo otro son los precios de la leche. Senadores de regiones ganaderas aseguran que las pérdidas para el sector son a gran escala. En departamentos como Boyacá, por ejemplo, están produciendo entre el 30 y el 50 por ciento menos de lo que era la producción tradicional de leche porque los pastos se han arruinado por culpa, insisto, de las heladas. Senadores también advirtieron que para el 2026 el panorama para este sector es devastador si el gobierno no toma medidas al respecto. Lo más grave que está pasando es que para el 2026 habrá libre acceso, libre acceso de leche y de lácteos en general, quesos, etcétera, a Colombia. Y eso va a producir una masacre en el sector porque estamos hablando de leches norteamericanas y europeas que son fuertemente subsidiadas allá. Además de todas estas dificultades que ha tenido el sector lechero, las cuales les ha traído grandes pérdidas económicas, hoy ganaderos afirman que se ven sometidos a diferentes medidas discriminatorias por parte del Instituto Colombiano Agropecuario ICA. Ganaderos que buscan salir de la crisis por la que han tenido que pasar durante varios años aseguran que el ICA hoy impone demasiados requisitos sanitarios para la movilización de ganado, lo que afecta una vez más al pequeño productor. Los trámites son bastante largos y la papelería que piden es mucha y pues un pequeño productor a veces que tiene un arriendo, no tiene finca propia, no tiene digamos con qué certificar de pronto o papeles que el ganado exactamente es de él. Por esto desde el Senado pidieron al ministro de Agricultura replantear medidas. Habrá que encontrar trato diferencial y unas medidas muy distintas para el pequeño, para el mediano y para el grande porque obviamente la economía de escala y los volúmenes que manejan los grandes productores nacionales hacen que puedan superar algunas barreras mucho más fácilmente que los pequeños. En debate de control político pedirán al gobierno nacional que explique la estrategia que tiene para apoyar a los pequeños y medianos productores.